¿Qué es el día 2 de la Concientización del Autismo? Vamos a tener caninoterapia, perros de asistencia, vamos a tener talleres de arte, de literatura, narraciones de cuentos, con la participación de las Crespas y Encuentadas. Diego Sorba también va a estar ahí animando junto con Noe, que son del Tesoro de los Niños. También vamos a tener juegos vivenciales para poder disfrutar en familia con padres e hijos. Hay diversas actividades y todo es para la familia, ¿no? Sí, sí, es para pasar una tarde en familia, para llegarse con el mate, con una remera azul. También hay que traer una vela, ¿sí? Vamos a tener un cierre muy emotivo. Va a estar Karina Ciceroni, que es una cantante, todo para hacer el cierre conmemorativo. Como te decía, se festeja a nivel mundial, perdón, no es su festejo, sino que es el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Esto se hace a nivel mundial. Es el día que todos los monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul, que es el color que nos representa. Así que, bueno, la idea es esa, que se llegue el martes 2 a la tarde, de 4 a 7, para poder festejar en familia y disfrutarlo. Sí, que puedan involucrarse, puedan conocer y de esa manera podemos ayudar. Para sumar la inclusión, ¿cómo está ese tema? La verdad que estamos haciendo mucho trabajo, estamos haciendo mucha difusión, estamos proponiendo talleres, no solamente para papás, sino para docentes, charlas donde las soliciten, charlas en las escuelas, para las señas, pueden ser, y también para los chicos. Ya estamos invitados también a participar. Así que, bueno, todo lo que se pueda hacer para hacer esto un poquito más visible. El sábado 6, de 10 a 12, también los invitamos a participar de una charla sobre autismo que la va a estar dando la licenciada Ivy Pérez Quintero. Es una charla abierta a todo el público. Le invitamos a docentes, a familias, a profesionales de la salud, para que todos también quienes no sepan puedan empezar a involucrarse y ayudarnos a transmitir todo esto.